Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Among Us Aquí en John Dress GC Estaba jugando tranquilamente Among Us Aquí en Polus todo se veía normal, aparentemente Pero lo más extraño fue el momento en el que vi esa sombra gigantesca No entendía nada de lo que estaba sucediendo Al inicio pensé que se trataba de un error del juego Pero luego vi como salió corriendo de aquí Les confieso que esto me asustó bastante Así que lo empecé a buscar Pero no lo veía por ningún sitio La verdad esto ya se había salido de control Luego la volví a ver Y lo más extraño fue que se empezó a acercar a mí Pero de la nada el servidor me sacó del modo libre Lanzando un error desconocido Así que decidí no darle importancia Y busqué una partida pública Y vi una que tenía como nombre el gigante No estaba seguro si conectarme a esa partida sería lo correcto Pero me llené de valor y lo hice Y cuando me conecté Vi a un aterrador jugador El cual se veía gigantesco Esto me asustó bastante La verdad ya no estaba seguro si quedarme aquí sería lo correcto Pero luego vi como iniciaron esta partida Y yo aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal Ya que estamos bastante cerca de los 400 mil suscriptores Y luego me conecté al planeta de Polus Y vi que el gigante ya estaba aquí Así que decidí salir corriendo Pero ese aterrador impostor me empezó a perseguir Tengo muchísimo miedo Lo peor fue que me hizo irme aquí Y se escuchó una risa bastante aterradora Yo no sabía por qué me estaba pasando esto Y la partida se termina Dándome una derrota Y cuando decidí volverme a conectar a esta partida Vi que el gigante ya estaba aquí Así que le dije a Adri SF Para que también se conecte a esta partida Y me pueda ayudar para poder derrotar al gigante Pero cuando se conectó Vi que la sacaron de aquí Ella seguía intentando conectarse Pero el gigante no la dejaba Es muy peligroso ¿Acaso quieres seguir enfrentándose conmigo? ¿Acaso me tienes miedo? ¿Pero acaso me está respondiendo ese aterrador impostor? Les confieso que esto me asustó demasiado Luego vi como iniciaron esta partida Y se escuchaba una risa bastante aterradora Esperen ¿Por qué me han conectado en ese extraño sitio? ¡No puede ser! Ahora tengo que enfrentarme a una batalla de rap con el gigante ¿Pero a qué se debe todo esto? En ese momento supe que esto va en serio Ese aterrador impostor quiere acabar conmigo Pero yo no me rendiré Buscaré dar lo mejor de mí Luego empecé a escuchar una melodía Y vi a Boyfriend, Girlfriend, Pico y Adri SF Pero atrás del gigante vi a MC y Paciente Cero Pero ambos estaban corruptos Ahora son malvados Son muy peligrosos Al parecer también van a presenciar esta batalla de rap Así que hagan sus apuestas Si crees que el ganador será el gigante Comenta este emoji Y si crees que ganaré yo Comenta este emoji Hoy será tu fin Te voy a aplastar Este día por siempre lo vas a recordar Tú eres un diminuto animal Te voy a acabar porque me caes mal Tú no me llegas ni a los pies Tu fin es ahora John Dress Ahora es mi turno para responder a la gigante Deseenme mucha suerte Estás diciendo que este será el final Si es así porque yo te gano a ti Eres gigante como un manatí Y con esta rima siento que ya te destruí Aún así esto no termina Hoy será tu fin Hoy John Dress te elimina Y recuerda por siempre esta rima Los postes son más grandes y los perros los orinan ¿Cómo te atreves? Tal parece que mi respuesta lo hizo enfadar Ahora no sé qué es lo que me espera Luego vi que me hizo una kill Y la partida se termina Dándome una derrota Así que decidí abandonar este sitio Para no seguir jugando con él Y busqué una partida pública Y vi que la partida del gigante seguía aquí Pero decidí ignorarlo Y me conecté a otra partida Pero luego pasó algo bastante extraño Vi que el gigante también se conectó Les confieso que todo esto me dio bastante miedo Yo abandoné rápidamente este lugar Y me conecté en otra partida Pero él también se conectó Esto ya se había salido de control Así que decidí no unirme a otra partida pública Y busqué crear mi propia partida Y le dije a Adrie CF que se conecte Pero el que se conectó fue el gigante Y luego se escuchó una aterradora voz Que dijo lo siguiente No te voy a dejar en paz Y de lana del servidor me sacó de este sitio Y no podía unirme a ninguna partida Esto fue algo demasiado extraño Amigos Te invito a que veas el nuevo video de Adrián Sfeir El enlace te lo dejo en un comentario fijado No te lo puedes perder Y espero que esta historia de ficción les haya encantado Y si te ha gustado este video Apóyame suscribiéndote a mi canal Y activando la campanita de notificaciones También dime en los comentarios Que otra invocación te gustaría que haga Aquí en el canal Y los saluditos de este video Son para Kevin y Sebastián Ortega Priscila Jiménez Beatriz Ramírez Elrowel563 Yeresain García Darik Hugibugi Andercrack Zitla Yimorgado Evelinda Olivares Y su prima Emanuela Dani Rodríguez Percy Deborita GM Deborita GM Alexander David Y su hermano Ronnie Alexander Reyes Leito el gatito 312 Ian Cruz José Pereira Abril Rosa Agiatas Fresita Irma Huarachi Nulminecraft El gato Garfiel Marta Díaz Luis Gabriel Álvarez Yo soy Arata Almeida Miriam Mariano Van Pal Joaquín Torrealba Isaac Palomino Goku Natalia Aventuras de Roblox Eduardo Alexander Irlanda y sus aventuras Joel Carrizo Samu Craft Joel Suez Kunz Edith Valerio Viridiana Chavez Y su hermana Cintia Alan Baez Sharon Natalia José Hugo García Erwin Joel Y eso fueron los saluditos de este video Si quieren que les mande saludos en el próximo video No olvides suscribirte a este canal Y deja tu comentario Yo estaré escogiendo los saludos para el próximo video Ya saben nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 ¡Gracias!